Música Reclamando mi destierro, procurando de aquí huir Confundiendo amor y miedo, sucias normas que seguir No procuro que comprendan mi manera de vivir Mil palabras que envenenan, justifican mi sufrir Las heridas que no cierran me consiguen recordar Que un Dios que nada piensa se permita arrebatar La mano que me sujeta al suave rostro que besar La tierra donde lloviera mi reinado al fin crear Solo estoy lejos de cualquiera Dios Eterna rabia ciega negra de dolor ¿Dónde estás? Me intento explicar Tu injusta marcha que na' hacia el más allá Rugo a ti potré Seguir el viento es mi querer No descansaré Sin tiempo que me dé Rugo a ti potré Destinado a no ceder Solo por creer Lo juro llegaré Las señales y respuestas que jamás yo te pedí Son iguales que condenas Las que no voy a cumplir Me robaste la luz del día El rojo fuego al que amar Son las noches ahora frías Casi los días oscuridad Solo estoy lejos de cualquiera Dios Eterna rabia ciega negra de dolor ¿Dónde estás? Me intento explicar Tu injusta marcha que na' hacia el más allá Rugo a ti potré Seguir el viento es mi querer No descansaré Sin tiempo que me dé Rugo a ti potré Destinado a no ceder Solo por creer Lo juro llegaré Rugo a ti potré Allí donde tú estás llegaré Rugo a ti potré Rugo a ti potré Destinado a no ceder Solo por creer Lo juro llegaré Rugo a ti potré Rugo a ti potré Rugo a ti potré ovar Salas are Rugo a ti potré Estirado a no ceder Rúmo a ti podré Seguir el viento es mi querer No descansaré Sin tiempo que perder Rúmo a ti podré Destinado a no ceber Solo podré Lo juro llegaré Rúmo a ti podré Allí donde tú estás Llegaré Rúmo a ti podré Destinado a no ceber Solo podré Lo juro llegaré Rúmo a ti podré Rúmo a ti podré